Mi conferencia sobre las bienaventuranzas es la que más explica mi fe, mi manera de entender el mensaje de Jesús. Y he hecho esta conferencia ante un vacío que siento que hay en la formación religiosa, en la fe cristiana. Y es que realmente no se las entiende a ellas como el centro del mensaje, la esencia del cristianismo, el centro del pensamiento de Jesús, como aporte a toda la humanidad. Quisiera que a través de esta reflexión antropológica se pudiera llegar a comprender ese mensaje y entender que el amor incondicional, que es el centro de todo lo que se dice, sea lo más importante para una nueva conciencia y una nueva humanidad. Esta conferencia la hice especialmente para todos aquellos que, conociendo la fe que tenemos, la puedan profundizar. Y también la hice especialmente para quien no vive nuestra fe cristiana pueda comprender el verdadero mensaje de Jesús. Ojalá pueda hacerlo.